¡Ahora mira el espejo! ¿Ah? ¡Papá! ¡Eso no es saludable! ¡Yeah! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Hey! ¡Detente! ¡Ah! ¡Ew! ¡Mira ahí! ¡Un dragón! ¿Ah? ¡Uf! ¿De dónde salió? ¡Ah! ¡Ah! ¡Detente! ¡Ah! ¡Creo que esto es demasiado! ¡Gracias! ¡Nooo! ¡Mírate! ¡Ahora mira el espejo! ¡Ya sé lo que haremos! ¡Levántate! ¡Ripita después de mí! ¡Ripita después de mí! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Vamos papá! ¡Vamos! ¡Mira esto! 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 ¡Genial! ¡Gracias!